Saludos family, bienvenidos a mi canal, yo soy María Suárez, otro día más conmigo, bendiciones a todos. Hoy tenemos una mascarilla, pero no es de pelo, es una mascarilla para el rostro. Esta mascarilla se compone de aceite de oliva extra virgen y se compone de manteca o aceite de coco. ¿Por qué vamos a utilizar esta mascarilla? Esta mascarilla preferiblemente es para usarla en el invierno, porque es para producir colágeno en nuestra piel family, así mismo family. Ustedes saben que nuestra piel ahora en el invierno se deteriora mucho y queda falta de colágeno. Esta mascarilla nos va a servir para poder ponérnosla preferiblemente en las noches, porque así no estamos expuestos a los rayos del sol, ¿ok? Vamos a utilizar, family, una cucharadita de aceite de oliva, el que usted tenga, family. Usted utilice una cucharadita y vamos a utilizar una cucharada, voy a usar otra cuchara. Una cucharada de manteca de coco, yo también la compro, la utilizo orgánica, para todos estos productos del cabello, igual que en la cara, la utilizo orgánica. Entonces, como es manteca de coco, vamos a ponerla un poquito al micro para que se derrite. Un momentito para que se derrite rápido. Bueno, family, como está caliente, vamos a dejarlo unos minuticos para que se refresque. Y, family, después que esté tibio, vamos a unir, vamos a hacer esta mezclita del aceite de oliva con la manteca o el aceite de coco. Vamos a mezclarlo, ya está tibiecito. Y entonces vamos a untarlo en nuestra cara. Y, family, miren, el colágeno contribuye a que la piel se mantenga hidratada y protegida frente a los agentes externos, como el sol, como la contaminación y también el frío. Dice que también disminuye las arrugas, las líneas de expresiones y las estrías, además de prevenir y retrasar los signos de envejecimiento. Así que es muy bueno. Esta mascarilla es muy buena. Gracias. Gracias. Y, family, vamos a dejarla reposar en nuestro rostro por 20 a 30 minutos. Entonces, family, después de haberme lavado la cara, usted se punta la crema de hidratante que más le gusta a usted, su crema hidratante favorita, para que le hidrate su rostro. Se lava con bastante agua tibia.